Ojo con Arriaga que está solo, ojo que queda solo Arriaga, viene el centro, primer poste, Mario, gigante Mario, la pelota dentro del área, gigante Mario González, realmente gigante Mario, no, por Dios Mario González, no, no, perdóname Nelson, por Dios Mario, te quedas corto, por Dios Mario, te quedas corto, aquí está la repetición de la jugada, un frentazo, la reacción del arquero, tremendo, no, monumental, tremendo lo de Mario González.